Sí, oye gerente. ¿Dónde? ¿La mañana? ¿Sabes qué rinde? Cuando esto se pone en rojo, es cuando ya está jalando. Sí, man. ¿Entiendes? No sabes, don. Sí, pero... Entrando en ti. Ahora es viernes, gerente. Viernecito, inicio de semana. Perdón. Fin de semana, viejo. Fin de semana. No me sé si hay trabajo. Ahí están los carpinteros. Se supone que ahora tienen que venir todos, güey. A ver si no se queda trabajo. El Heraclio. El... Ah, no, ahora iba a descansar el... El de la cocina, güey. El JC. El Huizón. El Huizón. Bueno, no lo iba a descansar. Porque iba a hacer el... Su examen en Ceneval, güey. Bueno, viene el Horacios. El Horacios. Este iba tu novia, ¿era? Ya, es mi novia, esa vieja. ¿No es, no es? No. ¿Seguro? ¿Seguro, mañoso? Sí, maño. ¿Estás detrás de gripa, gerente? Un poquito. Hijo, hay que aprovechar para mandar saluditos. ¿A quién? ¿Para la Catalina? ¿Le quieren mandar saluditos a la Catalina? A mi reina. Un saludo para la Katy. Un saludo para don Luis. Un saludo para doña Valivia. Para el Mayo. Para el César. Para todos los saluditos de esa gente. ¿Y para Locón? ¿Pan loco? No. ¿No? No, no, no. ¿No le vas a mandar saludos a tu suegro? No. Verga. ¿No anda bien con la Jessica, güey? Vamos, sin palabras, sin palabras. Ando amalgadito. ¿No da amalgadito? ¿Eh? No ha llegado, era. El JM no ha llegado, mi racita. ¿Cómo es, gerente? Yo ya le he dicho, ya le he dicho. ¿Cuántas veces me has dicho? Que lo corre a la chinga a su madre. ¿Pero cuántas veces me has dicho, güey? Un chingo de veces. Y no me quiere comprender. Ay, aguante con su hermanito. ¿Cuántos millones de veces me has dicho que este vato no... Que lo corras a la verga, que metes otra gente, que no trague mierda, que así. Ni el compadre llegaba tampoco. A la empera de los dos. Yo le he dicho, 50 mil, 80 mil, 100 mil, 200 mil, para que lo corras a la verga. Y no quiere, quiere andar batallando con su hermano. Pues hay, hay que irse batallando con tu hermanito. Porque yo ya no trago mierda. Ya me lo recuperé. ¿Y la mañana? La mañana es la que rinde. Carajo. ¿Qué rollo, copa galletas? No, 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 no. Me voy a trabajar como todos los días. ¿Está bien? Estaba de ánimo. Seguro que sí. Oiga, ¿qué crees? Dígame. Ya tengo listo mi credencial yo, oiga. Ah. Sí, oiga, pasado mañana, oiga. Ahora le uso, oiga. Así que invitar a toda la comunidad a que salgan a votar por su candidato, de su preferencia. Así es. Así es que, pues miren, yo no tengo, yo no tengo a, todos son mis amigos, todos son, a todos los conozco. Ajá. Entonces, está el de mi, el de, el de mi paisano. Yo soy de la Coyonca y llenas de batallitas. Ahí está en cortito. Así es que, pues, que gane el mejor. ¿Y así va a ser? Y el que gane, oiga. ¿Sabe qué, oiga? Me voy a comprometer, oiga. Agrae la patadita, la buena suerte. Para que sea un buen gobernador. Estado. Así es que, desde ahorita, ya voy a pasar a sacarle bola a los zapatos. Póngase la bota de casquillo. Ah, sí, 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 para que vuela. Es para que diga, para que diga, para que diga el candidato. ¿Sabes qué, galletas? Me pateaste la pinche cola, cabrón. Pero son promesas de campaña. Sí, así es. Así es que, suerte y éxito y suerte para todos. Y éxito por su labor, ardua labor que han hecho. Buen día. Que tenga buen día, compa galletas. Y aquí el viejón que está chamando aquí entre Obregón y Novena. Háganle consumo de sus galletitas, 100% caseras. Seguro que sí. Ánimo para toda la gente. Ánimo, compa. Suerte para todos los candidatos. ¿Cómo cambias de mayate, güey? Vino a verlo, vine a quitarle el puesto al gerente. ¿Cómo está el rollo? Vine a conocer a tu novia, pues, junta. ¿Cuál? ¿Vino a conocer al gerente o a la Jessica, aparenta? No, también a los dos. ¿Eres mayatón entonces, güey? ¿Chapulín? ¿Eres mayate o chapulín, gerente? ¿Eres mayate entonces? Chapulín, chapulín. ¿Chapulín, güey? ¿Eres chapulín? ¡Mierda! Oye, Jessica, que vienen de Guanajuato a verte. Es chapulín, mija, no lo recuerdo. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Ya lo soltó el gerente? Se van a chingar ahí en mi casa. ¿Y lo voy a decir? Dile, manda un saludo a la esposa de mi compa que anda de Guarache. Un saludo para sus esposas de mi compa que anda de chapulín aquí con la mesera. ¿Me quiere ganar el mandado, dale? Me quiere chapulín, ya me quiere ganar el mandado, muchacha. ¿Qué tiene, pues? Ya le saca la maleta para la calle. ¿Cómo que? ¿Qué tiene, gerente? ¿Cómo la ves, gerente? ¿Cómo se llama tu esposa? Yo respeto, yo respeto, yo respeto a mis amigos, por eso. ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama, se llama Claudia. Un saludo para la Claudia, aparte de su esposo, el marido de Guarache aquí con una mesera. ¿Cómo vas a ir a ella, Claudia? Mándese un saludo a su frente. Un saludo para toda la banda de Guanajuato. Aquí andamos el chingazo con todos ustedes. Ahí los espero, ahí en Guanajuato. Estaba cualquier rato. Cualquier rato le caemos para allá, ¿verdad, gerente? Una cara de guapo, güey. Más guapo, güey. Verga. A ver, dale un abrazo. Un abrazo feliz. ¿Qué opinas, güey? ¿Qué opinas, güey? ¿Qué opinas de quién o de qué? ¿Da tu opinión? ¿De qué? ¿Pues la opinión o lo que tú quieras? No, pues, ando al tiro de... ¿Tú qué opinas, güey? ¿De qué, pues? Uy, yo de bien. Da la opinión, da la opinión. ¿Pero de qué? ¿Qué opinas de qué? Pues sobre el tema, pues. ¿De cuál tema? ¿El tema principal? ¿Del gerente? ¿Y a Jessy? ¿De qué hablamos? De lo que usted quiera, de la opinión que usted quiera dar. ¿De marisquebrio? De lo que usted quiera dar. De los compadres. Es que hay muchos temas. De lo que usted quiera. De los gerentes, de los jefes marisqueros, de los padres. ¿Te fuiste? ¿No andas usando cosas psicotrópicas? No, no. ¿Seguro? Ah, de eso dirá. ¿Qué onda, Racio? ¿Qué rollo? Este vato parece de pinche modelo de Calvin Klein, güey. Esa. ¿Qué es la chingada? Gente, el gerente me mandó para el freeze. Estoy congelado. ¿Te mandó por freezer? Así es. Sin comida, sin bebida, sin ir al baño. Y sin pagas. Y sin pagas. Y trozón de propinas. Habiéndote un hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. ¿Cómo le ve, Lili? Ay, hermano. ¿Qué? ¿No qué? ¿Qué pasó? Nada. ¿Eh? Estás tímida. Mándale saludos a tu tío. Ay. Mujadri, mujadri. Mándale saludos a tu tío. ¿A cuál? Ay, ya sabes cuál. Cárate, cárate. No sea vergüenzudo. Le quieren mandar un saludo a mi tío Chuy Macana. De parte de todo el team de la antena. Ay, ya. Tu tío favorito, dime. J.M., ¿qué es J.M.? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo anda el viejo? Aquí hacía el cevichito. Estabado. ¿Y usted qué opina? Otro. ¿El calentamiento global? Pues la opinión que quiera dar, pues. Aquí hay un calor rojo. Estuvo bueno la chiquitada, ya. Un calor rojo, un chilo. Un chilo. Te pasaste la, te la, te la. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye. Mándale. Estaba diciendo el compadre que tú vales verga. Y el dinero que tú lo prestaste, Alex. Y ya no te lo va a pagar. Y que se va a abrir la chingada de tu semana. Y no te lo va a pagar. Y que vales verga. ¿Sí te dijo, Alex? ¿A quién le dijo eso? A mí me estaba diciendo. Neta. Dile al Alex que me las pela. Y que vales verga. Y yo se lo voy a pagar el dinero que te debe, Alex. Y así. ¿Todo eso dijo? Sí, mon. Todo eso dijo. Pero mira, está bien, güey. Porque si ya se va esta semana. O mejor para nosotros. ¿Ya conseguimos otro más? Sí, mon. ¿Verdad? Sí, mon. Y el dinero, pues ni modo que se lo meta por la cola. Sí, mon. ¿Verdad? Sí. Más que no le digas, güey. Sí, mon. ¿A las órdenes? Sí, mon. ¿Cómo está el rollo? A ver, explica. Esa morra, ma. Explica a todos los fans y a todos los seguidores del YouTube y del Instagram. Nueva noticia. A ver. Estoy soltero, gente. ¿Qué más? Salud. Estoy soltero, disponible. Todas las plebitas de Culiacán y de todo el mundo. Hagan fila. Porque tú y soltero. Querente, ¿qué requisito debe tener una muchacha para que tú la peles? Para que no suban fotos bichis. Ajá. ¿Qué más? Que no traguen mierda. Ajá. Ni una. ¿Qué más? Porque suban bichis. Que no suban fotos bichis. No, en bikini. ¿Y qué más? En bikini. ¿Y qué más, hijo? Yo como la Jessica suban fotos. Ey, 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 ey. ¿Qué más, qué más? No más, no más esos. ¿No más? Estoy soltero, es imponible. Y que tengan un novio, no más. Epa, huevo. O sea, como sea tú, pues. Sí, más. ¿Y qué más, güey? No más. ¿No quieres ni una idea de Hidalgo? No. ¿Del sur? ¿Asco? ¿Cómo que asco? ¿Cómo que asco, mañoso? Ya ves. Voy para más allá con una morra a la vez. Ay, camarón, solterito. Vente. ¿Qué rolo es esa, güey? ¿Te antoja? Te antoja, güey. Es una morra. Tiene parsley. ¿Cómo ya traes otra morra enamorada? Ay, Dios mío. ¿Qué rolo es? ¿Qué rolo es eso? Cristina Cristina ¿Me paga? Sí, Cristina ¿Dedícale a esta canción o a Cristina? Sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!